¡Hola! En el video de hoy, ¿Cómo usar chalecos tejidos todos los días? Si eres nueva por aquí te doy la bienvenida, soy Marisol Flamenco de mariestilo.com y este es mi canal de YouTube. Hoy en Cómo crear outfits desde cero vamos a aprender a combinar una de las prendas estrellas de la temporada y estamos hablando de los chalecos tejidos. Les he mencionado que este tipo de chalecos comenzó muy tímidamente a cobrar protagonismo en el street style. Hoy les he preparado 5 propuestas de outfits utilizando chalecos tejidos. Como siempre las propuestas están pensadas en las diferentes edades y estilos de cada una de ustedes. Así es que si te gustan los videos de moda, tendencias y cómo crear outfits desde cero te invito para que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, sin tanto bla bla bla, ¡comenzamos! El chaleco número 1 que vamos a combinar hoy es este chaleco tejido en color arena. Es un chaleco corto, un chaleco precioso que ustedes han visto ya aquí en el canal. Y para esta propuesta estoy utilizando unos pantalones color café. Estos son unos pantalones de vestir fluidos, unos pantalones bastante cómodos. Y estoy usando una camisa suéter en color beige. Esta es una prenda livianita, ideal para esos días en los que queremos sobreponer prendas como es mi caso. Por supuesto, la prenda protagonista de este outfit es el chaleco en color arena. Este chaleco tejido que tiene un escote en B es ideal para esas chicas que aman los colores neutros. Y vamos a agregar otro toque de tendencia y lo vamos a hacer en los botines. Para ello estoy utilizando estos botines en textura reptil. Y para darle un toque más fashionista estoy utilizando sobre los hombros un abrigo color camel. Ustedes saben de que esta es una pieza básica en el fondo del armario. Un abrigo color camel. Todas lo deberíamos de tener en nuestro armario. Para complementar la propuesta estoy utilizando un bolso en color caramelo. Este es un bolso fruncido. Un bolso con detalle de cadena. Otra de las tendencias de esta temporada de invierno. El chaleco número 2 que vamos a combinar hoy es esta hermosura. Este chaleco en tweed. Ustedes lo vieron recientemente en el haul de temporada de Chi-In. Este es un chaleco más elegante. Un chaleco más sofisticado. Y hoy lo propongo con una base totalmente en negro. Les he mencionado que los total black look son tendencia esta temporada. Pero también les he dicho que se lleva mucho la combinación negro y blanco. Para esta propuesta estoy utilizando una falda lápiz en color negro. Y un suéter cuello alto también en color negro. Por supuesto no pueden faltar unas medias negras. Estas son bastante calentitas. Y estoy llevando unas botas altas. Unas botas de caña alta también en color negro. El chaleco número 3 que vamos a combinar hoy es esta hermosura que tengo puesta. Este chaleco en color caramelo. También lo vimos en el haul de temporada el domingo pasado. Es un chaleco súper calentito. Tengo que decirles que es una de mis prendas favoritas. Y que ya lo he utilizado más de 13 veces. Hoy lo propongo con unos jeans azules. Con los vaqueros de toda la vida. Y con una camisa blanca. Vamos a estar utilizando estos dos básicos del armario. Me encanta como se ve este chaleco sobre la camisa blanca. De verdad es que le da un toque especial. Y como ya pudieron darse cuenta como botas. Estoy utilizando estas en estampado de serpiente. Estas son unas botas altas. Y como en este canal amamos la moda y somos fashionistas. Voy a estar usando un sombrero también en color café. Este es un sombrero sencillo. No tiene mayor diseño. Pero me encanta el toque que le da a esta propuesta. Y como estamos en invierno y en mi ciudad hace bastante frío. Voy a estar utilizando un abrigo largo. Un abrigo que todos ustedes amaron en el mes de noviembre. Si no estoy mal en la semana de haul. Este es un abrigo precioso. Me encanta como se ve sobre los hombros. Por supuesto si hace mucho frío. Seguramente me lo voy a poner como Dios manda. Pero para darles el ejemplo. Y para que vean que nos podemos ver bonitas. Arregladas y en tendencia incluso en el invierno. Lo estoy llevando sobre los hombros. Arregladas y en el invierno. Tejido en color vino. Este chaleco ustedes lo vieron en la serie navideña. Y es un chaleco super bonito. Muy calentito. Y hoy lo propongo con otra prenda que ustedes vieron en la semana de haul. Voy a estar utilizando este vestido de mangas protagonistas. Es un vestido camisero. Un vestido en blanco y negro. ¿Cómo pueden darse cuenta? Este es un vestido protagonista. Un vestido que si usted lo usa el lunes y lo vuelve a utilizar el viernes. Todas las personas se van a dar cuenta que es el mismo vestido. Por eso hoy les quiero proponer usar sobre este tipo de vestidos. Este chaleco. De esta forma le damos una nueva vida a este vestido que de por sí es fácil de recordar. Con solo cambiar chaleco vamos a cambiar totalmente la imagen de este outfit. Y por supuesto unas botas altas también en color negro. Pero vamos a darle un toque especial a la parte superior de este outfit. Y para ello vamos a estar utilizando un collar. Este es un collar de cadenas. Es un collar tipo cascada en color plata. Es un collar precioso. Ustedes saben que las cadenas son tendencia esta temporada. ¡Suscríbete al canal! El chaleco número 5 que vamos a combinar hoy es este chaleco Oversight. Que combina el color blanco con el color negro. Este chaleco ya lo hemos combinado aquí en el canal. Y hoy les he preparado una propuesta en la cual vamos a combinar unos pantalones blancos de vestir. Y una camisa suéter en color negro. Este es un suéter cuello alto. Nuevamente vamos a jugar con el blanco y el negro. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Como pueden darse cuenta en esta propuesta vamos a utilizar el chaleco así tal cual viene. Un chaleco Oversight. Un chaleco un poquito grande. Un chaleco bastante fluido. Lo cual lo hace súper cómodo. En el ejemplo anterior que les di cuando combinamos este chaleco lo estuvimos fajando con un cinturón en color negro. Hoy lo vamos a dejar así tal cual es. Un chaleco Oversight. Un chaleco fluido. Un chaleco bastante cómodo. Y como zapatos estoy utilizando unos estiletos negros. En el cabello voy a utilizar un sombrero de ala ancha en color negro. Ustedes saben que a mi me encanta utilizar boinas, sombreros y todo lo que se ponga en la cabeza. Y para darle un boom inesperado, un toque de color, voy a estar utilizando un bolso en uno de los colores del año. Un bolso en el color illuminating en el color amarillo. Amarillo. Déjenme en los comentarios cuál de estos cinco chalecos les ha gustado más. Y cuéntenme si ustedes ya tienen un chaleco tejido en su armario. Voy a estar leyendo sus comentarios y dejando muchos corazones. Porque a mi me encanta dejar corazones. Y si no les gusta usar chalecos, díganme no. No me gustan los chalecos que yo voy a entender el mensaje. Manitas arriba si les gustó este video. Y no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigas. Les estoy dejando recomendado el video en el cual les doy los cinco pasos básicos para crear outfits desde cero. Por ahora me despido. No sin antes recordarles que ustedes y yo tenemos una cita aquí. Todos los martes, los jueves y los domingos. Y hasta la próxima les mando muchos besos. Chao.